¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está pasando en este país? La libertad no se implora, se conquista. Entonces, que nos ayuden a eso. Y no hay protección para líderes sindicales. Se está viendo, ya no es el tiempo de antes. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de intereses creados. Ya no. Mi gestión como vocal de honor y justicia inició en febrero de 2005 y terminó en enero de 2008. Lizeth Clavel entró después de esta fecha. En ese tiempo se llevaron a cabo procesos y tomas de decisiones que pudieron estar o no de acuerdo. Pudieron votar a favor o en contra en las asambleas. Yo también era asambleísta. Si consideras que en las decisiones que se tomaron en estas asambleas hubo violaciones estatutarias o a los contratos, te invito a que hagas las consignaciones correspondientes como lo he hecho yo. Yo he acudido desde hace tres años a consignar ante las autoridades y ante la legalidad del propio sindicato sobre las ilegalidades que considero se han cometido. He dado seguimiento a todas estas ilegalidades y a estas consignaciones que se han dado desde hace tres años, no nada más ahorita. Entonces, si hace nueve años tú considerabas que se habían violado algunas circunstancias, te invito a que lo hagas. Te voy a dejar en los comentarios de este video los links o las instancias a las que puedes acudir para hacer las consignaciones. Esto no se limita solamente a la gente que hoy estamos de este lado. Cualquiera puede consignar cualquier irregularidad o violación. Incluso el estatuto lo establece. Cada uno de nosotros como agremiados tenemos el derecho de consignar, pero además tenemos la obligación estatutaria. El estatuto establece perfectamente claro que cada vez que conozcamos de violaciones a los contratos colectivos o al estatuto, debemos hacerlo de conocimiento de las áreas de legalidad o de las áreas correspondientes para que entonces estas se remitan a lo que sea necesario. Te invito a que elevemos el nivel de la discusión y de esta forma enriquezcamos las propuestas. Estamos en un momento ideal para lograr cambios estructurales que nos lleven a mejoras en todos sentidos. Si nosotros mantenemos la discusión a un nivel bajo, no podemos avanzar. Avancemos, platiquemos, llevemos nuestra discusión a otro nivel y hagamos que las propuestas sean realmente valiosas para todos los agremiados. Muchas gracias y quedo al pendiente de sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.